¿Hay vida más allá de Shimano y de RAN en los cambios inalámbricos? Bueno, pues sí, mirad, aquí tengo la marca Well Top, el modelo EDS-OX que es un cambio inalámbrico de esta marca asiática que nació en 1951 y se dedicaba a hacer transmisiones y en 2022 sacó su primera transmisión inalámbrica y esta es la más avanzada, la OX especial para mountain bike, vamos a verla aquí tenemos el cambio, el EDS-OX, como veis es bastante tocho, bastante resistente parece ser una cosa que tiene es que la batería es integrada, que no se puede sacar es sumergible hasta IP67, es decir, más o menos medio metro o un metro durante 30 minutos y luego aquí tenemos el mando las dos piezas pesan 568 gramos, o sea que no es un mal peso para este cambio tiene una roldana bastante grande, tiene un muelle bastante duro, hace bastante resistencia con lo cual esto indica que va a cambiar bastante bien y nada, es muy fácil de usar, como un cambio inalámbrico, fijaros aquí va subiendo y aquí va bajando diferencias que podemos encontrar con este modelo, el EDS-OX con el GX, por ejemplo con el GX-AX, bueno pues la principal diferencia es que este modelo se puede regular desde 3 velocidades hasta 14 velocidades, eso quiere decir que si tienes una bici de 11 velocidades lo vas a poder montar, o de 10 velocidades mientras que con el GX-AX tenemos que ir a morir sí o sí a las 12 velocidades esto viene muy bien porque hay mucha gente que en la SEVAX lleva 11 velocidades porque los cambios son más resistentes y no pueden llegar a montar ese cambio inalámbrico en cambio con este cambio podemos hacerlo, podemos adaptarlo a esas velocidades y si luego en un futuro va saliendo más piñones 13 o 14 velocidades ya viene preparado para ello bueno, vamos a montar el cambio y mirad la que hemos liado aquí tenemos aquí un potro super natural este olivo milenario donde hemos cogido la bici y tenemos aquí al mecánico oficial de Gijaro Totesport a Peter y mirad, os traigo aquí sus pequeñas herramientas para poder montarlo así que nada, nos ponemos mano a la obra y lo montamos con Juan Carlos bueno ya lo tenemos montado y la verdad que el aspecto es sorprendente o sea estéticamente es muchísimo y es está bastante chulo está muy conseguido pero lo que más nos ha asombrado verdad ángel que cuando lo hemos montado estamos aquí con la aplicación dispuestos a regularlo y prácticamente no le hemos hecho nada cinco minutos nada literal muy sencillo y intuitivo y fácil montar poner la cadena y a funcionar y a funcionar es que no hemos usado la aplicación o sea que ya viene preparado para que nada más ponerlos salir a rodar una cosa que se me dio se me ha olvidado antes decir es que el cambio lo hay en tres cajas caja corta caja media y caja larga en este caso es la caja larga porque usamos el piñón más grande que es de 52 entonces dependiendo qué piñón usáis vosotros debes de elegir caja corta media o larga pues nada vamos a probarlo y os diré qué tal va pero bueno de momento el tacto está chulo se asemeja bastante al axe aquí en parado muy buena pinta habrá que ver si ese movimiento esto anda tan bien como en parado así que nada vamos para allá a los cambios de golpe bastante bien a los cambios grupos Vamos a probarlo ahora ya en marcha, comentaros que por ejemplo una diferencia que tiene con el axe es la botonera, la botonera del vuelto es un poco más botón, digamos que cuando te aprietas notas que es un botón profundo y cambia y luego lo que es el axe es un poquito más rollo más corto, es como que nada más tocar sabes que hace clic, esto es un botón, digamos que aprietas y bajo un botón, por lo cual tienes que acostumbrarte a apretar un poco más pero bueno mirad cómo cambia, es que ni se escucha, acabo de quitar dos piñones, aquí voy a quitar un piñón más y ni se ha escuchado, cambia muy bien, va muy suave. Bueno la verdad que estoy flipando de lo bien que va y bueno ya digo por adelantado que no me han pagado, este no es un vídeo patrocinado, simplemente me lo han dejado y me han dicho haz lo que quieras con él, o sea que no es pagado y la verdad que no apostaba tanto por él y la suavidad que tienen los cambios y demás, no me lo esperaba. Os quería contar que el cambio, bueno os he contado al principio que el cambio aguanta bien el agua y es porque el primer cambio que sacaron la batería se puede quitar y ahora la batería viene totalmente integrada y totalmente sellado. Esto puede ser un hándicap para algunos porque no puedan subir la bici a casa para cargar o lo que sea ¿vale? pero bueno y en mi caso para mí no, pues yo sí que la puedo cargar en mi casa sin ningún tipo de problema. Y mira os quiero enseñar el mando y quiero que entendáis lo que os decía antes en bici de los botones. Mira fijaros ¿ves? es un botón ¿ves? se nota que es un botón ¿vale? y el run sería más o menos como esto, sería más o menos esto ¿ves? que es algo que es como más con menos recorrido que nada más tocarlo, tic cambia. Aquí digamos que cambia también nada más tocarlo pero tenemos que presionar un poco más es esa acción de que tocamos un botón. Luego el mando importante va con una pila de botón, entonces la gente que ya ha usado alguna vez cambios inalámbricos sabe que es bueno llevarse una pila siempre de repuesto, por ejemplo ahora no porque la pila es nueva pero ya cuando lleve un tiempo es bueno llevarse una pila para que no te quedes tirado y te quedes sin pila. Quiero que os fijéis en la estructura del cambio ¿eh? mirar qué musculoso es, esto es el pedalogramo, es tochísimo yo creo que es más gordo que incluso que el axe, es mucho más más reforzado y vamos creo yo que va a ser muy difícil doblar la caja, lo típico que le queda es un golpe y se doble la caja, este es muy muy tocho me gusta lo fuerte que es el cambio y lo reforzado que se nota. Ya os digo yo que no me he regulado nada, tal como se salió de la caja lo pusimos pues nada os juro que no me he regulado nada, lo sacamos de la caja, quitar el viejo, poner el nuevo y a funcionar o sea impresionante esta gente ¿sabes? cambiando en cuesta también entra, sin problema, hace un pequeño pero claro, como que llevo mucha cadencia los cambios que he realizado ahora aquí subiendo esta cuesta ha sido con muy baja cadencia ¿vale? para que veáis que incluso en baja cadencia el cambio no llega a cruzar la cadena ¿no? porque a veces cuando hacemos un cambio cruzado despacio y hacemos fuerza pues hace ¡crac! y se queda el cambio ahí atascado con la cadena torcida. aquí he subido despacio con la cadencia baja y ves que hace un clac pero entra el cambio ¿vale? que el cambio no se lleva a cruzar y romperse la pata o cualquier cosa pues nada sigo un poquito más y os digo microcursión final qué fino, finura, finura pura ¡uh! bueno pues qué deciros del EDS, de Wild Top, la verdad que es brutal, o sea el cambio funciona bien, si lo compráis no vais a... no va a fallar, el cambio cambia bien, no os va a dar problemas, cambia muy bien en subidas, es súper fino, es muy rápido cambiando lo único es lo que os comentaba, la botonera, que es más tipo botones, no es tipo de táctil digamos pila adelante acordaros, tenéis que llevar pila si salís por ahí y bueno comentaros el tema del precio no es un cambio barato, un cambio que vale 479 euros ahora mismo en su página web es un poquito más barato que digamos que el SRAM pero tampoco mucho entonces qué nos estamos encontrando aquí, lo que os comentaba en el vídeo de atrás nos estamos empezando a encontrar marcas asiáticas que están sacando productos muy pro o sea, esto ya no es un cambio digamos, dice no va a comprar este cambio, que es barato y es similar a lo que hace el otro no, este funciona tan bien como el otro vale, entonces estamos empezando a encontrar productos asiáticos a precios muy parecidos a las marcas top y esto es un debate que haremos en otro vídeo pero que vamos que esto va a dar que hablar en el futuro porque son productos que van muy bien, funcionan muy bien y no son de marcas tan conocidas pero funcionan, funcionan pues nada, dejadme en los comentarios si vosotros sois usuarios de cambios inalámbricos o seguís siendo fieles al cable y nada, y si queréis comentar de cómo funciona este cambio, queréis dejar alguna opinión o alguna pregunta dejádmela en los comentarios que yo os la contesto pues nada, como siempre muchas gracias por estar ahí, gracias por dar al play y nos vemos en las sendas gracias